buenas tardes cómo están y pues en esta tarde aquí con los pollitos en el gallinero que hemos hecho nosotros mismos y puedes contarles que ya están aquí hemos llenado un poco de comida están descansando hemos llegado temprano el día de hoy a cambiar el agua la comida y de hecho este ahorita es la segunda vez que vamos a cambiar el agua porque ya se ensució no sé cómo lo ensucien tan rápido y pues algo que quería hablar el día de hoy es que nuestros pollitos a pesar de que hemos tapado con con eso de ahí que es este la mantada algunos de ellos se han agripado y pues han estado un poco encogidos han estado mostrando malestar pero no están dejando de comer por así decirlo de hecho el plomito de aquí está un poco agripado tiene un poco de malestar en su cuerpo y aún así está comiendo y lo importante es que coman ya saben que es muy importante que no dejen de comer para que no bajen pez y no se debiliten más y pues ya son las prácticamente seis y media de la tarde y vamos a ahorita antes de irnos y todo eso vamos a llenar el comedero para que les abastezca comida ya que el día de ayer le había dejado comida pero ya la avanzaron casi toda la mitad y ya casi solamente hay poca comida y puedes contarles también seguirles contando que nuestros pollitos muchos de ellos están encogidos como se acaban de dar cuenta debe ser el frío algunos de ellos están agripados le ronca el pecho entonces ya les hemos dado medicina para eso y pues estamos esperando que el día de mañana se mejoren y de lo contrario este vamos a darles la medicina a todos en general solamente hemos dado a los que hemos visto que están más este más encogidos como que más sin ánimo algunos se van a sentar así como el amarillito de allá se van a sentar a un lado y todo eso entonces como que le hemos dado la medicina a ellos son pastillas y esperemos que mañana amanezcan mejor de hecho ya algunos ya habían amanecido mejor pero otros como que se han agripado un poco y es que cuando nosotros compramos los pollitos como ellos están en un ambiente cálido encerrados en una vitina y hay mucho calor como que no no sé no se enfermaron por así decir en cambio aquí cambiaron el clima a pesar de que le hemos tapado creo que el frío aún entra entonces como que él por ejemplo está como quillo y le vamos a ya le hemos dado la medicina esperemos que mañana esté mejor y por acá hola amigos y por acá estamos dándole complejo hoy saben por qué le estamos dando complejo hoy porque el complejo hoy ayuda bastante a que los pollitos tengan hambre en la cual es los pollitos cuando toman esto empiezan a alimentarse y se mantienen con el buche lleno no y mientras que un pollito está enfermo así como el pollito que están viendo allá apuntan por más que tengan y por más que está enfermo y tenga el buche lleno va a estar por lo menos o va a poder vivir no y en ese tiempo que va a vivir en ese lapso que está enfermo pero todavía con vida se le puede dar el tratamiento que vendría a ser con ampollas vitaminas entre otras cosas pero por el momento complejo y como dijo la luz acá en las pastillas de haber explicando así que yo voy a seguir haciendo darle complejo hoy en su agua así es entonces como ya les habíamos mencionado esperamos que para el día de mañana ya estén un poco mejor los que ya hemos notado que están más decaídos pero lo importante es que ellos están comiendo bien como dicen es importante que mantengan bien este mantengan llenito su buche para que no se debiliten y como son pequeñitos son más propensos a que no resistan si no comen bien y pueden morir algunos de ellos pero hasta el momento no han muerto ninguno están los 16 completos y esperemos que eso no pase por eso estamos tratándolos y pues le iremos contando cómo van cada uno de ellos el día de mañana también pero están fuertes todavía y pues como pueden ver alborodando mal el complejo con todo y paquete y amigos como Don Oscar les estaba explicando los pollitos hoy día están un poco más decaídos la verdad yo personalmente pienso que es por el... cuida que se salga porfa ya tenga puerta ya yo personalmente pienso y sospecho que la razón por la que los pollitos están decaídos y están un poquito como que encogidos están como que enfermitos es porque estos pollitos cuando el día que nos fuimos a comprar lo tenían en una vitrina los pollitos estaban bien abrigados con foquitos y como de la noche a la mañana lo hemos traído acá a un lugar más abierto si se dan cuenta por las rejitas es un lugar donde corre más viento y se puede notar no en el árbol por ejemplo de la vecina como corre el viento entonces es lo más notorio que es por el cambio del lugar que le hemos hecho es como un cambio de clima nosotros que nos choca a veces cuando cambiamos de temporada del verano a invierno o cuando nos vamos a otro lugar de nuestra zona por eso amigos es que nosotros ahorita con Danuska vamos a decir que nos muestre las pastillitas por acá ahí está hoy día hemos comprado todas esas pastillas y la cual unas cuantas y como les decía no estamos tratándole con pastillas para pollitos para gripes y si esto no funciona amigos lo que voy a hacer con Danuska es darle a vacunarles no y pues amigos entonces vamos a esperar lo que va a esperar es dos días más mañana cuando vengo y vemos que los pollitos han empeorado siguen así ya el día siguiente estaríamos poniéndoles las vacunas amigos si o si tendría que ser las vacunas porque las vacunas en sí son más efectivas que las pastillas que los remedios en líquido en su agua la vacuna es algo efectivo por eso no hoy día estamos tratándole con pastillitas mañana vamos a ver qué tal amanecen si amanecen bien pues ya no va a ser necesario la vacuna solo seguir con pastillitas y si mañana amanece mal pasando mañana que viene a ser ya el lunes estaríamos viniendo acá con vacunas Danuska me va a ayudar a agarrar las patitas y yo nada más le voy a vacunar no es algo rápido eso también lo vamos a grabar en caso de que vacunamos para que ustedes puedan ver mejor cómo es la vacuna en los pollitos no que viene a hacerse en la parte del pecho y con eso estaríamos ya terminando el día con esto ya estaríamos comentándoles no que es lo que había pasado ya encerramos a todos los pollitos lo que ahorita vamos a hacer es pues darle un poquito de su agua vamos a llenar el comedero y ya estaríamos bajando lo que vendría a ser esto de los costales o de la mantada esto de los costales y la mantada o bueno la mantada como quieras llamarlo es para bajarlo hasta abajo y que los pollitos no sientan fría o que no corra el viento porque como se dan cuenta son rejitas que por donde puede entrar frío y con esto evitamos todo eso no porque a pesar de todo eso amigos está como que les choca un poco está como que les afecta un poco esto del clima están como que encogidos con gripe ya amigos con eso estaríamos acabando el día de hoy les mando un abrazo como siempre y nos estaríamos viendo el día de mañana que también vamos a tener nuevo contenido en el campo y así así que amigos chau chau